Mucha atención que la Corte Constitucional terminó de estudiar si las diferentes iglesias del país pueden quedar eximidas del embargo de sus bienes. Hacemos contacto ya con Juan Carlos Giraldo, quien nos cuenta cómo avanza la discusión. Chicho, buenas noches, ¿qué dijo la Corte? Así es, Giovanni, muy buenas noches, pues terminó esta discusión y la Corte Constitucional decidió que todas las iglesias en Colombia, independientemente de su culto, tienen el derecho a acceder al beneficio de que los bienes dedicados exclusivamente a ese culto no sean embargados, es decir, la estructura en donde se celebra esta religión, determinada religión, o el carro, o incluso el diezmo, siempre y cuando se demuestre que es destinado a la celebración del culto, no sean embargados por ninguna razón. En Colombia actualmente, estos beneficios solo los tenía la religión católica, que había celebrado el convenio de concordato, convenio de derecho internacional con el Vaticano, y trece iglesias cristianas que habían firmado el convenio interno con el Estado colombiano, convenio que hasta hoy era potestativo del Estado darle o no ese beneficio a las diferentes iglesias. La Corte dice hoy que se debe aplicar el derecho de igualdad y se le debe otorgar ese beneficio a todas las iglesias, a más de las seis mil sesenta que hay en Colombia, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Esta es la información, regreso con ustedes a Estudio Paula, para que continúen con más información. Juan Carlos Giraldo, Tres Más Noticias.